¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior. En una carta, el señor Novoa dijo que Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano, dice la carta, al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia. En tanto, no haya una disculpa pública, un compromiso de no repetición y la reparación de los daens. Tras la crisis energética en Ecuador, los expertos dicen que Daniel Novoa está listo y dispuesto para disculparse con los mexicanos. Vemos que ya el presidente de Argentina, Javier Milei, se disculpó con el gobierno de López Obrador, pero Claudia apenas lleva dos semanas en el gobierno y ya en Ecuador están viviendo una sequía energética. Ecuador demanda a México ante la corte internacional buscando que nuestro país vuelva a venderle hidrocarburos y además que le aceptemos el petróleo a las empresas de su país para que vuelvan a generar dinero y energía. Novoa dice que México nos tiene sin luz y sin agua. Bueno, si miramos las agresiones y la falta de una disculpa al pueblo mexicano, quien los tiene sin luz en Ecuador es Daniel Novoa y el agua es porque no está lloviendo. México no puede controlar el clima. ¿Por qué razón piensan ustedes que en los últimos meses la economía de Ecuador va de mal en peor? Desde el día que se agredió un territorio mexicano y su diplomático, Ecuador no hace más que perder dinero. Aquí venimos con varios conflictos internacionales. El primero fue con Rusia, que aún no se logra restablecer las relaciones comerciales y que luego este gobierno tuvo que reconocer su error y dar marcha atrás. Invadir una embajada es declararle la guerra a un país sin ninguna razón ni justificación. Este hecho no se lo ha visto ni en las peores dictaduras de Latinoamérica. Cuando México recibió a muchísimos asilados en su embajada. Perder el sistema energético, no poder exportar y ha perdido todos sus socios comerciales. México no nos deja hacer comercio. Ha dañado nuestra economía, dicen los empresarios ecuatorianos. Pero ¿por qué razón estos empresarios no culpan a Daniel Novoa? Que solamente con disculparse con México podría volver a levantar la economía del país y a reestablecer los sistemas energéticos. Muchos mexicanos que me han comentado, me han dicho que estarían dispuestos a perdonar a Daniel Novoa y a Ecuador por las agresiones si este nos pide disculpas y nos paga lo que nos debe. Ya que nosotros no estamos aquí para tomar venganza, sino para hacer negocio. Y si México sale beneficiándose económicamente, pues bienvenido sea el petróleo ecuatoriano. Ahora, lo que no se debe es perdonar a Daniel Novoa sin que haya resarcido las deudas porque si lo hacemos otros países podrían agredir a México en el futuro porque estamos pareciendo cobarde ante economías pequeñas y ante pequeños dictadores como es Daniel Novoa. Ahora bien, Novoa pide una reunión urgente con el gobierno mexicano. ¿Creen ustedes que Claudia le va a abrir las puertas para que éste llegue por nuestros aeropuertos como Pedro por su casa sin haberse disculpado con el país? ¿Por qué razón el presidente no busca los mecanismos ideales para que haya un acuerdo entre el gobierno de México y el de Ecuador y se reestablezcan los sistemas energéticos? Yo te voy a decir cuál es el plan que tiene Daniel Novoa. ¿Puede una corte obligar a México a vender petróleo? ¿Creen ustedes que si una corte determina que las empresas petroleras mexicanas tienen que seguir haciendo negocios con Daniel Novoa, estamos nosotros obligados tanto a recibirle el petróleo crudo que nuestras refinerías se lo conviertan en combustible y luego que reestablezcamos los sistemas energéticos del país? A lo mejor la corte le va a pedir a México que obligue las nubes a madurar y que comience a llover para que se llenen los embalse. México es fuerte y poderoso y ya no se amedrenta de ninguna corte que está comprada por las élites y estos gobiernos títeres de los Estados Unidos. Ecuador demanda a México ante una corte internacional. Sabemos que la OEA, que es dirigida por un capitalista como Luis Almagro, quieren obligar a México a seguir haciendo negocios con Ecuador. Aparentemente, alguno de estos millonarios le ha pagado una buena billetiza para que convenza a los jueces votar en contra de México en estas resoluciones. México ha ganado dos de las tres batallas. Además, Ecuador piensa que con una contrademanda puede obligar la corte a someter a México a su disposición. Pero lo más importante es esto. Ojo con este dato. Daniel Novoa dice que México nos tiene sin luz y sin agua. O sea, que México es responsable de que en Ecuador hoy no haya energía eléctrica y que no esté lloviendo y por eso los embalses están vacíos. El primer día de los cortes energéticos, Daniel Novoa dijo que se había saboteado el sistema de energía de su país y que se había hecho desde México utilizando computadoras sofisticadas y unos hackers que trabajan para el gobierno. En ese momento era el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero aparentemente Claudia Shenmue tiene una tecnología mucho más sofisticada porque ya no solamente el sistema energético ha colapsado por falta de petróleo, que es lo que no dice Novoa, petróleo refinado que le enviaba Pemex, sino que ahora los embalses de agua dulce, que son lo que utiliza el país para enviar energía limpia a los hogares, se han quedado vacíos. El 10% del volumen de agua dulce que tienen los lagos y los embalses es lo que hay disponible si las plantas no pueden operar. Están fuera de operación del sistema energético. O sea, que no hay forma de poder crear energía en Ecuador a menos que sea a través de las empresas petroleras mexicanas, a las mismas que Daniel Novoa le debe muchísimo, pero no ha querido disculparse más que seguir acusándonos y demandándonos ante cortes que no pueden hacer nada en contra de México. México no nos deja hacer comercio. Ah, porque también nosotros debemos obligar a Rusia que le compre los plátanos a Ecuador. Rusia dejó de comprarle los bananos a los campesinos ecuatorianos desde que Daniel Novoa invadió el territorio de México. Cuando el ejército puso el primer pies, Rusia fue el primer país que dijo no hago más negocio con ustedes, no le vamos a comprar los bananos porque México es nuestro socio. El mejor amigo que tiene México en todos los sentidos se llama Rusia, quien nos ha dado la mano en los peores momentos y nos ha ayudado a levantarnos como el ave fénix. Además, México también ayuda bastante a Rusia, por eso hay una relación tan entrecha entre ambas naciones. Daniel Novoa no midió las consecuencias de las agresiones al territorio mexicano y hoy en día está pagando la factura eléctrica carísima. No pueden comprar ni vender nada del país. Por eso dice que México no lo deja comerciar, pero nosotros no podemos obligar a los países a comprarle los bananos ni el cacao ni el pescado a los campesinos ecuatorianos y ahora Novoa se está aprovechando de ello, quitándole las tierras a través de los campos. Es decir, que cuando Novoa no sea presidente del país, probablemente tenga bajo su poder familiar más del 30 o el 50% de toda la tierra del país, empobreciendo gente, los campesinos trabajadores y a la gente clase media que lo está perdiendo todo y hoy se están convirtiendo en los nuevos pobres de Ecuador. Daniel Novoa ha pedido una reunión urgente con el gobierno mexicano, pero si no hay nada a cambio, ¿cómo piensan que Claudia se va a reunir con diplomáticos ecuatorianos si ni siquiera se han pedido disculpas? El plan de Novoa es hacer en México lo mismo que hizo Javier Milei, que primero se dio cuenta que las finanzas de su país estaban en quiebra y cuando ganó la presidencia en Argentina, agredió a México para no pagarle las deudas. Pero cuando pasaron unos cuantos meses, se dio cuenta también que su país no se podía levantar si no era con la ayuda económica de México a quien se le debía millones de dólares por el envío de hidrocarburos. México dejó de hacer negocios petroleros con Javier Milei y ahora el nuevo presidente está muy cerca de tener la misma crisis energética que tienen los ecuatorianos. Pero Daniel Novoa se dio cuenta tarde, después que había enviado al ejército a agredirnos, que sin México, Ecuador no puede progresar porque no pueden hacer comercio. Y lo más importante de todo, ¿puede una corte obligar a México a vender petróleo? ¿Creen ustedes que las petroleras mexicanas no son ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de Argentina? Pertenecen al pueblo trabajador mexicano. Y si los mexicanos están dispuestos a venderle petróleo a un país, pueden hacerlo libremente. Pero cuando se niega, ninguna corte, ni Estados Unidos, ni Novoa, pueden decirnos a nosotros que estamos obligados a hacerle negocios petroleros en barcos gasíferos. ¿Qué mensaje le enviarían ustedes a Daniel Novoa si vuelve a decir que las empresas petroleras mexicanas están obligadas a hacer negocios con ellos porque tenemos un contrato firmado? ¿Qué debería hacer Daniel Novoa con ese contrato? Yo no puedo decírselo, pero ustedes sí pueden escribirlo con algunas espóstrofes y puntos y comas en los comentarios. Ahora bien, Ecuador está demandando a México ante una corte internacional. De las tres demandas que ya se han entablado, México ha ganado dos y Ecuador ha ganado en la OEA porque Luis Almagro es un gran amigo de Daniel Novoa y de los Estados Unidos. No sabemos cómo estos jueces votaron en favor de Novoa para que las empresas mexicanas le siguieran vendiendo petróleo. Las Naciones Unidas debieron haber expulsado a Ecuador del comercio para que obligaran a Novoa a pedirle disculpas a México y hoy estuvieran el sistema energético funcional, estuvieran petróleo a mansalva y todos estuvieran vendiendo y exportando los productos que se trabajan a diario en la nación. Incluso ya los campesinos dejaron de trabajar las tierras porque no tienen a quién venderle y si vuelven a cosechar, van a volver a perder todos sus productos. Daniel Novoa dice, México nos tiene a oscura, o sea, nos tiene sin luz y nos tiene sin agua. Aunque México es quien se ha quedado con el petróleo y se lo estamos vendiendo a otros países como España, Daniel Novoa es quien tiene la culpa de los cortes energéticos por no querer pedirle disculpas a los mexicanos y traernos las deudas que nos debe. Además, las empresas petroleras de Ecuador saben que sin PEMES y las refinerías de nuestro país no pueden vender petróleo porque no tienen cómo refinarlo y la mayoría de países del mundo lo que hacen es comprar combustible, o sea, compran gasolina y diésel. No pueden comprar petróleo crudo porque no tienen las refinerías adecuadas para convertirlo nuevamente en un combustible para crear energía en los países. Pero México sí logró hacer esto, desarrollar infraestructura para refinar cualquier tipo de petróleo. Incluso el petróleo ecuatoriano tiene bastante contaminación y solamente la tecnología que utiliza México para separar las partículas del petróleo crudo es lo que le permite a estas empresas poder convertirlo en diferentes combustibles. Por esa razón, en México se ha desarrollado una de las redes de distribución de energía más importante de nuestra historia. Y vamos a seguir construyendo más refinerías porque Claudia heredó muchísimo dinero del gobierno de López Obrador y los países que no estén alineados con México y sean nuestros amigos, van a tener problemas como lo tiene Ecuador hoy en día. México no nos deja hacer comercio. ¿Qué debería hacer México para ayudar a Ecuador a levantarse de la ceniza? Pues obligar a Rusia que le compre los plátanos. No podemos decirle a Rusia que le compre nada. Tampoco podemos obligar a Colombia que le vuelva a pasar energía a través de un cable. No podemos decirle a Pemex que siga recibiendo su petróleo y enviándole gasolina si ustedes no se disculpan con el pueblo mexicano que ha sido agredido. El problema es el temor que tenemos porque otros países que también nos deben podrían agredir nuestras embajadas porque Ecuador se salió con la suya y eso no va a pasar con nuestra nación. Daniel Novoa pide una reunión urgente con el gobierno mexicano. ¿Creen ustedes que México debería decirle a Daniel Novoa ok, vamos a tener esa reunión aquí y una vez éste llegue al país a hacer dos cosas. Primero preguntarle si se va a disculpar, si le va a pagar a México lo que le debe y si no trae dinero ni una disculpa sincera, pues allí mismo apresarlo, meterlo a la cárcel y entregárselo al pueblo ecuatoriano que quisieran sacarlo a patadas y a pellizcos del gobierno. Novoa la tiene difícil para volver a conseguir un cargo político en la nación. ¿Puede una corte obligar a México? Esto es importantísimo. ¿Creen ustedes que México está obligado a vender petróleo como dice Novoa? ¿Una corte podría decirle a nosotros qué hacer con nuestro recurso? Si mañana nos dicen que debemos venderle el oro a Estados Unidos para que se lo entregue a China por las deudas que no pueden pagarle. ¿Creen ustedes que México es una colonia? ¿Que ya no es un país soberano? ¿Que tenemos que obedecer las órdenes de estas instituciones y estos órganos que no sirven para nada más que para recibir orden de Estados Unidos y de estos niños ricos como es Daniel Novoa, el presidente de Ecuador? Por eso te pregunto, si Daniel Novoa no le pide disculpas a los mexicanos y les paga lo que le debe, ¿se le debería mantener la sequía petrolera y la energía y la luz cortada en el país? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de altísimo valor compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal ya que a muchísimos de ustedes les encantan nuestros análisis pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos tu canal de noticias para todos le vamos a enviar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.